muy buena gente como están sean bienvenidos yo soy amigo Miguel estamos en el capítulo más de mi canal dijeron que pensaron que iba a decir de Genshin pues no este vamos a ver el día de hoy ya saben de la página que parió suscríbanse comenten y compartan sobre la página aquí obviamente les dejo el enlacito yo ya me suscribí para que vean que ya estoy suscrito yo lo único que no he hecho es darle click a todas las notificaciones porque eso siempre ayuda a todos los que hablan con ellos y sobre todo a los grandes vídeos que está haciendo el chico bien vamos a ver taxistas flojo vale vamos a ver que de qué va este sketch y venga vamos a disfrutarlo un poquito venga a ver vamos a echar la risa supongo que habrá algo de contexto en esto así que venga está durmiendo mi compa a toda madre se asumió ese agua buenas oiga me lleva ahí al centro a la calle de donceles por favor y híjole mi joven que cree es que no voy para allá como cree así es bueno entonces a dónde va verga ya valiste verga voy para el sur y pues no me sale de regresar a la zona del centro discúlpeme ah ok ok entiendo pero mire no se preocupe lléveme por allá por el sur y sirve que visita a mi abuela que vive por allá como ve dije sur quise decir oriente oriente sí joven oriente nombre como cree allá por istapalapa la verdad no le queda su destino pero no ni se disculpe porque fíjese que yo conozco por allá por istapalapa unos tacos que no sabe buenísimos ahí en méxico hay taxistas así yo no vivo en méxico méxico pero en la ciudad de méxico hay que taxistas ha sido que son mierda o inclusive en la capital de mi estado está activo con mierda no te quieren llevar o una disculpa si esa es mi zona ya está mi casa en ascapotzalco su casa por supuesto claro que sí que le parece si nos vamos me deja ahí en mi casa ya me duermo tranquilo y mañana fresco como lechuga no me diga que ascapotzalco queda en el poniente fíjese 34 años de taxista y no sabía estoy confundido mi mujer está en el norte norte si justo es para allá para donde voy originalmente a poco no le dije para allá primero pero pensaba yo ahí cortar camino por el centro pero si ya va para el norte pues vámonos de una vez mire joven la verdad voy a cuernabaca cuernabaca ya sabe fin de semana con la familia y pues ahora sí no creo que ya yo me hubiera bajado el bebé se quiera chingar a tu puta madre pinche flojo de mierda ya tengo las piernas buenas transparentes vámonos pues si gusta joven pero nomás que traigo tarifa de sitio llévame igual no importa 10 joven de 10 el agüita jefe este pedo está muy cabrón y se llama el pelo me pelo poco acabo de cobrar vámonos a cuernabaca dije cuernabaca quise decir acapulco pues si me he ido pedo a las 3 de la mañana que no me vaya en juicio ahorita vámonos colombia que ganas de unas arepas y de bailar salsa argentina muy buenos cortes de carnet qué puto este exito la luna nuevo destino ni la nasa no cabe duda que estamos en el 2050 vámonos perdón pero voy a la dimensión el litoral de lodo fango y ciclopea del terror supremo de la tierra la ciudad cadavérica y de pesadilla allí ya es el gran tulu y sus hordas listos para llenarnos de infinita desesperación desdicha ah pues yo me voy que no se me haré me vas a contar tu vida crack o me vas a llevar voy a catepec pues ya estamos acá no pues vamos bueno pues vámonos joven ahí te van a dejar bien secuestrado porque no lo vuelvas a hacer claro claro aquí abajo en la descripción los de todos suscríbete si eres nuevo y nos vemos jajaja ya me lo imaginaba lo van a secuestrar por puto jajaja que siga jodiendo al tangsita jajaja pues nada chicos ahí está el video video de reacción que bueno no voy para allá joven jajaja buenísima que lo disfruten chicos y nos vemos hasta el próximo video de reacción venga jajaja jajaja jaja 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 y jaja Gracias.